En la antigüedad. Hace cientos de miles de años, la especie más antigua que conoceremos de Destiny son los gusanos, una especie inteligente capaz de ejercer el poder de la oscuridad directamente. Viven atrapados en el fondo de un océano, dentro de un planeta llamado Fundamento. Estos gusanos comienzan a llamar a otras especies a través de las estrellas para que alguna pueda liberarlos. Como resultado de este llamamiento, cientos de especies migran a Fundamento y quedan atrapadas allí. Una de estas especies que llegó a Fundamento fue la protocolmena, unos seres con una esperanza de vida corta y destinada al sufrimiento, pero gracias al pacto de Oryx con los gusanos pasaron a ser los que hoy conocemos como la colmena. Aparte de los gusanos y la colmena, en la antigüedad el viajero ya ayudaba a otras especies. En Fundamento no solo habitaba la colmena, el viajero proporcionaba sus poderes y su protección a los amonitas, hasta que Oryx y su colmena acabaron con ellos, obligando al viajero a abandonar Fundamento. Este fue el nacimiento de la colmena, la raza más antigua que conocemos de Destiny. Años más tarde aparecen los Vex. Curia, una mente Vex, empieza a experimentar con la colmena, a intentar entender cómo la colmena adoran a los gusanos y a la oscuridad, pero Oryx de nuevo se encargó de eliminarla, aunque Curia compartió todo lo que había aprendido con los Vex antes de morir. De esta forma, años más tarde en Venus, los Vex construirían la Cámara de Cristal y Atheon para estudiar lo que Curia había aprendido de Oryx y la colmena. Por otra parte, el viajero seguía su camino, buscando nuevas especies a las que brindar su protección. Miles de años después de lo de Fundamento, fueron los Elixnix los que se beneficiaron de ella, seres de dos piernas y cuatro brazos, conocidos más tarde como los Caídos. Estos seres necesitaban éter para vivir, y el viajero les proporcionaba éter ilimitado, además de tecnología para evolucionar como especie. Ellos llamaban al viajero la Gran Máquina. Lo adoraban como a un dios. Durante este tiempo, se crea la Cámara del Juicio para asegurar la paz entre los Caídos, y de nuevo Oryx aparece, matando a Chelchis, el Kel de Piedra. Chelchis pidió ayuda al viajero. ¿Dónde está la Gran Máquina? ¿Dónde está? Pero cayó ante Oryx. Más tarde, el viajero abandona a los Elixnix en un evento llamado el Torbellino, algo parecido al colapso de la humanidad. Los Caídos se vieron solos, sin protección, y sus casas empezaron a luchar entre ellas. La Casa del Juicio ya no ejercía como tal, y reinaba el caos entre ellos. Pasaron los años, y ya en el siglo XXI, aproximadamente en el año 2014, el viajero llega al Sistema Solar, y éste empieza a terraformar planetas como Júpiter, Mercurio, Venus y finalmente Marte. Fue en Marte donde la humanidad se decide a enviar una expedición para tener el primer contacto con el viajero. Año 2060, 50 años después de la llegada del viajero al Sistema Solar, los humanos lanzan la misión Ares 1. Tres hombres fueron a Marte para tener contacto con el viajero. Jacob Hardy es el encargado de guiar esta expedición a Marte. Con este primer contacto, el viajero nos brinda su protección y poderes, comenzando así la Edad de Oro para la Humanidad. Año 2070, comienza la Edad de Oro, que dura aproximadamente unos 300 años. En este periodo de tiempo, la humanidad crece como civilización, logrando grandes hitos y hazañas. En el año 2100, la humanidad coloniza la Luna en el Océano de las Tormentas. Se construye un puesto avanzado y un laboratorio exobotánico. Fue la primera salida de la Tierra para conquistar nuevos planetas. A partir de ahí, se fueron colonizando más planetas. Se descubren los Vex en Venus. Se crea Clovis Bray y se construye la mayor ciudad fuera de la Tierra. En Marte, se construyó Liberación. Un gran avance para la humanidad. Clovis Bray comienza a desarrollar la SIVA, una tecnología para colonizar planetas en el Sistema Solar y más allá. Años más tarde, se crearon los Exos. El primer Exo se crea para ayudar y proteger a los humanos. El colectivo de Ishtar captura un Vex para estudiarlo y casi les lleva a la locura. Con esta información de los Vex, los humanos construyen los Exos. También se fabrican los Estrategas, inteligencias artificiales diseñadas para la defensa. Un elemento defensivo para disuadir cualquier amenaza. Y definitivamente llegó el Colapso. 300 años después del inicio de la Edad de Oro llega la Oscuridad, golpeando al viajero y a los humanos. El Estratega Rasputin intenta defender y detener el ataque, pero no pudo. Entró en un estado de hibernación para protegerse a sí mismo, viendo que cualquier intento de defensa sería nulo. Los caídos en ese momento llegan al Sistema Solar en sus queches. El viajero queda en un estado de suspensión o hibernación. Así acaba la Edad de Oro para la Humanidad. Y así empieza la Edad Oscura, una época de sufrimiento que dura aproximadamente 300 años. Con el inicio de la Edad Oscura, el viajero empieza a crear los espectros, para revivir a cualquier superviviente capaz de blandir la luz como arma. Miles de refugiados se esconden en asentamientos aislados, protegiéndose de los carroñeros y piratas que les rodean. Muchos guardianes revividos por el viajero y sus espectros se convierten en los señores de la guerra, seres despiadados que luchan en contra de la humanidad, en contra de la luz. A raíz de eso, nacen también los señores de hierro, un grupo de guardianes con el objetivo de hacer frente a estos señores de la guerra. Más tarde, se empieza a escuchar el rumor de un refugio debajo del viajero, y muchos comienzan a trasladarse allí. Los primeros titanes se comprometen a proteger a estos supervivientes y a cualquiera que lo necesite, llevándolos junto al viajero, asegurándoles refugio. Más tarde, los primeros cabal llegan a Marte, dirigidos por Bracus Taur, asegurando la ciudad sepultada. Los guardianes que lucharon contra estos cabal acabaron muertos o desaparecidos. Y así comienza la edad de la ciudad, que dura aproximadamente un siglo. Los titanes, aparte de proteger a los refugiados, empiezan la construcción de los muros, alrededor de una ciudad construida debajo del viajero. Esta será la última ciudad, el último lugar seguro para los humanos. Pero no fue nada fácil, aquí comenzaron también las guerras de facciones, para que los indecisos se unan a una facción y apoyarla. También en esta época, las primeras naves de la colmena van aterrizando en la tierra. Años más tarde, la ciudad afronta su primera gran batalla, la Batalla de los Seis Frentes. Cuatro órdenes titanes, dirigidas por los Señores de Hierro, defendiendo seis frentes enemigos. Una batalla donde se logró la victoria contra los caídos. A partir de este momento, los Señores de Hierro se van a conocer aún más. Después de esta batalla, el orador nombra a Osiris como mentor de la vanguardia. Por otra parte, los Señores de Hierro encuentran la siva de Clovis Bray. En su intento de resurgir esta tecnología para los humanos, todos los Señores de Hierro mueren a excepción de Lord Saladino, el único que regresa a la ciudad. Más tarde, la colmena aterriza en la luna, y los guardianes se enfrentan a este ejército para intentar defender lo que construimos en la Edad de Oro. La colmena, liderada por Crota y su ejército, ganó esta batalla, conquistando así la luna. Los guardianes retrocedieron y volvieron a la tierra. Se decide construir la torre, un lugar dentro de la ciudad para abastecer a los guardianes y ayudar en la protección de la ciudad. A partir de ahí, muchos guardianes logran grandes hazañas, como es el caso de Card, el sin legión, que se adentró en la Cámara de Cristal, o Toland, que en su desesperación por conocer la oscuridad, acaba desterrado de la ciudad. Fueron muchos guardianes en los que se recuerdan por sus grandes hitos y hazañas. Y llega la batalla de la Grieta del Crepúsculo, donde Saladino, Zabala y Sax lideran la defensa contra los caídos. De nuevo los guardianes salen victoriosos de esta gran batalla. Lord Sax toma ahora el control del crisol. Teníamos que entrenar para estar preparados para una nueva amenaza. También en esta época se decide dar caza a los Ahankara. Llegan también las guerras del Arrecife. Y así es como poco a poco la humanidad va creciendo de nuevo, con lucha y sufrimiento. La edad de la ciudad será conocida por mucho tiempo por su crecimiento. Años más tarde, en el siglo XXVIII, 700 años después del primer contacto con el viajero, un espectro revive a un guardián en los alrededores de la muralla. Aquí comienza nuestra historia. Una historia llena de misterios y amenazas, donde tendremos que luchar con los Vex, la colmena, los caídos y los cabal. En diferentes planetas, donde nos adentraremos en la cámara de cristal para conocer más a los Vex y derrotar a Atheon. Eliminaremos a los líderes más poderosos, como el sirviente de la casa de los demonios Sepix Prime o la mente del nexo de los Vex. Eris Morn escapa de las profundidades de la luna, para así preparar una ofensiva contra Crota en su reino. Viajaremos a la Recife para ayudar a la reina Marasov, donde los caídos han vuelto, ya que los nueve han liberado a Escolas, Kel de los Kel, y tendremos que capturarlos. También aquí dan comienzo las pruebas de Osiris para elegir a los guardianes más preparados y capaces de hacer frente a las amenazas más poderosas. Y tendremos que luchar contra Oryx, que llega al sistema solar en busca de venganza por la muerte de su hijo Crota. Después de derrotar a Oryx, Malok será el que intente levantar de nuevo el ejército de poseídos. Tendremos que detenerlo también. Y un año más tarde, debemos unirnos a los señores de hierro para detener a la Siva. Los caídos la han encontrado y puede ser una amenaza mayor si logran controlarla. Tendremos que unirnos a Lord Saladino como nuevos señores de hierro para salir victoriosos. Dos años más tarde, la Legión Roja de los Cabal ataca al Viajero, destruyendo todo a su alrededor, destruyendo la última ciudad. Tendremos que reponernos de nuevo y luchar contra esta nueva amenaza que quiere hacerse con el Viajero. El Viajero nos ayudó a crecer, nos protegió cuando más lo necesitábamos. Ahora nos toca a nosotros.